Entendiendo la macroeconomía, ¿qué vamos a ver hoy? Si el banco central es causante de la elevada inflación, ¿cómo es esto? La política monetaria que aplica, ¿puede ir en detrimento de la estabilidad monetaria que pregona? Mi nombre es compañero Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. Ya dijimos en video anterior que las tres funciones básicas que debe cumplir una moneda son unidad de cuenta, poder cancelatorio de pago y reserva de valor. Y esto se puede resumir en que muchos presidentes de bancos centrales sostienen que por el orden de numeración la más importante de sus funciones es mantener la estabilidad monetaria. Decisión que muchas veces cubre legalmente el incumplimiento de otros objetivos. Por ejemplo, la promoción del empleo, aumentando la tasa de interés, disminuye la capacidad de acceso al crédito de la mayoría de los actores en una economía. Y ya sabemos de antemano cuáles son los efectos que provocan este tipo de políticas monetarias. Una drástica caída en el nivel de actividad. Por otro lado, redistribuye inequitativamente la riqueza, pues aumentando la tasa de interés favorece a los bancos. Por ejemplo, en el caso de las LELIC, que hasta hace poco eran los únicos que tenían acceso a esas excesivas tasas de interés que llegaron a rozar el 70%. Hoy, la política monetaria actual es un plan básico. Detengámonos por un momento en la trilogía tasa de interés, plazo fijo más LELIC y dólar. El valor de la divisa norteamericana ha sido para todas las generaciones de los argentinos un termómetro de la confianza, sin embargo, la tasa de interés no. No. Hoy, después de un periodo largo de tasas reales positivas, una excepción en la historia argentina, las tasas cumplen ese mismo rol. Un dólar alto o tasas altas indican de que algo no está bien. Hoy el gobierno, si sube la demanda de dólares, ¿qué hace? Aumenta la tasa de interés, pues piensa en una tasa que seduca a la demanda y casi tiene garantizada la absorción de los pesos necesarios para hacer caer el tipo de cambio nominal. ¿Pero qué sucedería si dicha tasa tendiera al infinito? O sea, si la tasa de interés tiene que ser tan alta que a partir de ciertos puntos, lejos de impulsar mayores tenencias en activos como plazo fijo o LELIC, impulsara exactamente lo contrario, pues el mercado descuenta que esa tasa es insostenible desde el punto de vista de los activos económicos, solvencia del banco central y de la dinámica política y social. Obviamente lo que hará es el efecto contrario, aumentando el tipo de cambio nominal, pues la no renovación de colocaciones financieras en plazo fijo o LELIC buscará refugio en moneda duras y por efecto, pass through, hará aumentar la inflación. Como podemos ver, políticas monetarias aisladas, suba y baja de tasa de interés, que buscan controlar la oferta monetaria, no son causales de inflación, sino eliminar objetivos para promover la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico. Sino que para bajar la inflación, se necesita una política coordinada de ingresos, cambiar y monetaria, algo para lo cual la independencia del banco central resta en lugar de sumar. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.